Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Estamos celebrando unos acontecimientos importantes para la Iglesia y para la ciudad. La Fundación de Bogotá, 6 de agosto. La erección de la diócesis de Engativá, a la cual pertenece el Minuto de Dios, hace 15 años, por voluntad de San Juan Pablo II. Y finalmente, mañana, recordaremos la independencia del país en la Batalla de Boyacá. Y pediremos al Señor, por el nuevo Presidente de la República, por las nuevas autoridades, para que Dios los ilumine, los acompañe siempre y les ayude a tomar decisiones que favorezcan el bien de todos los colombianos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.